Yeah, I'm Philly, 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 En la calle ni, así que fecani, cojo a los orillani. Mamá, bichani, atentamente el tsunami, oh, no. Buah, patroce el bikini. ¿Qué te pasa, mami? Tú estás bien locani. Tú quieres un paseo en mi Lamborghini. No hay que estar interesani, es que te encanta, money, money. Money, 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 pues vamos todos, mami. Vámonos esta noche tú y yo a Fuegoni. No, porque mañana tengo uni. Olvídate la uni, yo tengo un party. Party, 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 con mucha madibla cani. Guarden todas las pistolas ni. No vaya a ser que nos pillen en un bloque, Annie. Por ahí anda la poli, 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 poli. No vaya a ser que nos chotee el rey chapaní. ¿Quién no se fuma un Philly lleno de mariquillas o de Estonia en la capital de Santini? ¿Quién no, quién no, quién no, quién no? ¿Quién no se fuma un Philly lleno de mariquillas o de Estonia en la capital de Santini? ¿Quién no, quién no, quién no, quién no? ¿Quién no es de eso que va la pelani? Con un ventani compro un creepytoni Todo el mundo con la mano arribani Que con este así que nos fuimos lejoni Por ahí hay muchos que me tiran la malani Pero eso es que me tienen envidiani Yo lo dejo todo en su viaje de boboni Porque para mí todos son unos boboloni Así que la cacani, muévelo, muévelo Todas las nenis, muévelo, muévelo Vénganse mami, muévelo, muévelo Y el ritmo, súbelo Así que la cacani, muévelo, muévelo Todas las nenis, muévelo, muévelo Vénganse mami, muévelo, muévelo Y el ritmo, súbelo ¿Quién no se fuma un fili lleno de mariquilla? O de Estonia en la capital de Santini ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se fuma un fili lleno de mariquilla? O de Estonia en la capital de Santini ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Hey, por mí te juntas tú, ponte tú con Bonnie, yo no me echo para atrás, aquí no existe el miedoni. Hey, si yo soy un caballoni, y ustedes para mí son simples ponis. Pony, ja, 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 ja. Pony, pony, son simples ponis. Saludos DJ Warner y DJ Tony. Pony, pony, po, po, pony. Ustedes no pueden conmigo, no me descojonis. Pony, pony, po, po, pony. En la pista, los metales conis. Pony, pony, el tsunami. Ni tú te pones en cuatro ni yo te rompo el. Ja, 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 ja. Este es el sonido de DJ Chiqui.